Espera Formica para el rebote A Neubels buscando el primero, viene el centro Achucarro, gol 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 De Neubels De Achucarro El paraguayo del Guaraní Antes había mirado atónico Por si el cambio era para él Miramos, ahora Abre el marcador Neubels Venía por el primero A los 8.50 Neubels le gana a la luz El rosario en el coloso Marcelo Bielsa